Don, ¿dónde venden los mejores chicharrones? Villamella Villamella Bueno, ¿dónde venden el mejor chicharrón? El mejor chicharrón Villamella Ya ¿Dónde venden el mejor chicharrón? ¿Dónde lo venden? El mejor chicharrón ¿dónde lo venden? ¿Dónde, dime? Villamella ¿Pero en qué parte de Villamella? ¿En qué parte Villamella? ¿Usted no come chicharrón? En nuestro video del día de hoy Recomendaremos dos lugares donde para mí Venden los mejores chicharrones Atención, se le recomienda que tenga un pañito al lado Ya que le garantizamos que se le hará agua a la boca Iniciamos ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un video más de mi canal Gabriel Pérez TV En el día de hoy quiero mostrarle a ustedes Cuál es el mejor chicharrón de aquí de Santo Domingo Realmente hay dos sitios que para mí son los mejores Estos son los dos sitios que realmente yo les puedo recomendar a ustedes Pero quise buscarme unos jueces, unos amigos obviamente Que lo prueben los dos sin saber cuál es cuál Y nos diga cuál es el mejor chicharrón para ellos de estos dos lugares Así que nada señores sin más preámbulo vámonos a la chicharronada Bueno señores estamos aquí lo que es en Chancho Busto Este para mí es un buen lugar porque te ofrece mesas para tu compartir Tiene una terraza aquí al aire libre Tiene mesa adentro, tiene un cajero incluso que si tú no andas con efectivo puedes sacarlo Y lo más importante de todo es que el cajero no te cobra ningún costo Por sacar dinero del no importa cuál sea tu banco no te cobra nada Aquí el chicharrón es sabroso pero al final los jueces son los que van a decir cuál es el mejor chicharrón de todos Nada señor vamos arriba y vamos a mostrarle a ustedes lo que es el chicharrón de Chancho Busto ¡Pum! Música 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 ¿A cómo es la libra me dijiste? A 550 La libra en Chancho Busto es a 550 pesos Pero señores lo que es a mí de verdad que ese detalle yo lo veo porque aquí es que venden el mejor chicharrón Pero vamos a ver qué dicen los jueces Las mujeres que no quieren salir ¡Ay, ay, ay, ay! Seguimos bueno señor aquí voy yo ya con el primer chicharrón de nuestro recorrido y la verdad es que es una tortura china este olor me tiene mareado y estoy loco por meterle mano pero no puedo comer porque imagínese porque no lleva nadie se lo comía si aquí me hizo el vídeo no mentira a los jueces que no están esperando tenemos que llevarle este chicharrón sí o sí porque si no nos mata entonces digamos a qué fue que lo sacamos de su casa y mejor la madales rápido porque cuando viene a ver la tentación me vencen el mirador azul por qué este es el mejor chicharrón para ti bueno yo creo que lo he probado todo villamella a todos los lados y aquí que tengo el sabor de verdad cuántas libras compraste me compré dos libras porque estoy rebajando ahora señores pero todo un horno su hondo verdad es el almacenón de lo ponemos para el frito jajaja allá 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 bueno papito está este mismo ese llama ese llama esa yaya ya como es la libre el chicharrón? 390 pesos y con qué sale? yuca, batata, guineo, cazabe, pero el precio adicional? claro, todo adicional, perfecto, perfecto, toda guarnición sale con su precio adicional, bueno señores estamos aquí ya lo que es chichalay, en la calle está uno de Mocé, como pueden ver aquí señores, dicen que es el mejor chicharrón, yo lo he probado, es muy bueno también, y nada señores vamos a llevar solo a los jueces para que ellos dicen cuál es el mejor, como pueden ver aquí está sumamente altillado, esta gente allá atrás mía, no cortes, toma, es la degustación que nunca se puede quedar, vamos arriba, pero vamos a comerlo allá adentro, pues saben que por cuestiones de salud no podemos quitarle la macarilla, pero nada señores chichalay, lo más duro en la calle está, no es Mocé, así que ya ustedes saben, un saludo ahí a su gente que es lo que es, vamos allá, vamos arriba bueno señores ya salimos de lo que fue el chicharrón de las Cayetanos Hermosén, los famosos chichalay, quiero decirle también, agregarle a esto, que estos fueron los primeros chicharrón en Santo Domingo, que como que hizo que esta cultura explotara nuevamente, obviamente esto inició, esta cultura del chicharrón inició en lo que fue en Villameya, en la misma calle principal había muchas casetas de madera, pero con el tiempo ya se fueron quitando esas casetas, y como que el chicharrón bajó, y esta gente vinieron aquí, implementaron su negocio, y la verdad es que son bastante buenos, tienen un sazón, un servicio 1A, y yo puedo decir que yo tuve presente en ese Bunde, que aquí señores fue que comenzó prácticamente otra vez la cultura del chicharrón, 100% recomendado también, la verdad que la competencia está bastante dura, y nada señores, vamos a ver que nos dicen los jueces, vámonos ahora de camino, ya tenemos dos tulturas chinas aquí adentro, en nuestro interior del vehículo, y yo no sé cómo voy a llegar señores, porque la verdad es que tengo hambre, y tengo dos grandes chicharrones en mi carro, y estoy loco por picar, ¿qué hacemos? Díganme, los jueces están peligrando, jajaja, bueno señores, me desesperé, la verdad es que yo no puedo manejar así, dos olores que me están matando, hay que probarlo, pero, callao, este es el de chancho, una probadita nada más, eso no es nada, y es que yo no soy chino, yo soy dominicano, yo soy más dominicano que tú, coñazo, díganme, ñencones, uuuy, por dónde le entro, mire, 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 vamos a probarlo, mmm, 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 wow, señores, wow, qué pedacito de cielo, Dios mío, qué rico, mmm, está fuerte la competencia, ay Dios mío, otro chismán, le prometo que ya este es el último pedazo que como de chancho, mire, 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 mire la masita, miren la masita, miren la masita miren la masita ay dios mio mmm 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 la verdad es que si no lo tapo no llega mmm pero cualquiera prueba también que le va a caer tarde porque una probadita nada más eso no afecta, además ya yo comencé, tengo que terminar porque después ustedes dicen, ¿y por qué no comiste lo otro? así que las culpas de ustedes galletanos germosey chicharay oh dios mio, dios dios, dios cualquiera llora lo mismo estoy navegando sobre el mar rojo de Babilonia lleno de chicharrón mi dios un pedazo pequeño porque después dicen y ese hoyo que está por la esquina wow señores, miren galletano germosey chicharay miren el cuerito ahí, miren uy, 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 uy vamos a ver, vamos a ver mmm 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 se murió déjeme decirle que aunque los dos no hable con la boca llena Gabriel, perdón déjeme decirle que aunque estemos hablando de chicharrón y los dos estén muy ricos hay una diferencia hay una diferencia que se distingue uno del otro obvio y eso vamos a ver si realmente los jueces están preparados para eso vamos a ver que nos dicen ellos si quiere ver más videos como este entonces sería una muy buena idea que te suscribas mmm dios ahora sí puedo manejar tranquilo porque ya vencí la tentación mentira me vencí ella a mí pero bueno un pedacito que sea bien porque si va a decir que me toco un huesito ahí no voy a disimular o algo me caiga mal este estómago mío es bien resistente está nítido, está muy nítido así me veo menos pálida hola esta es la viagra esta es la parte más importante jajajaja bueno señores de un lado tenemos un negocio y de otro lado tenemos otro negocio como ustedes vieron en el video verdad aquí está la diferencia este estaba aquí y allá así que nada vamos con nuestra primera jurada que nos va a decir cuál de todos es el más amigo la viagra mi amor sin eso no hay gusto cuánto veces tú comes chicharrón hasta tres igual no es decir que tú sabes de chicharrón ¿verdad? bueno yo me lo como yo me lo como exquisito exquisito para el chicharrón paladar está valorado en un millón de dólares y nosotros trajemos 20 favor fina y certificada claro que sí ¿qué tiempo tú tienes con el chicharrón? oh bueno yo me acuerdo cuando era chiquita que mi papá me llevaba la fritura y la pica longa mi amor sí quiere decir que tú tienes una catalora 100% certificada claro que sí de chicharrón ¿tú sabes? de chicharrón bueno sabemos algo ahí ¿cuántas veces al mes tú comes chicharrón? ¿cómo chicharrón? cuando se puede vamos a decir como dos veces al mes más o menos en verdad en verdad yo no como tanto pero porque yo soy muy mañosa ¿por qué? pero con el chicharrón pero yo como ahí de vez en cuando cuando me brinden bueno mechor buen provecho dime cuál de los dos te gusta más ay mi madre pedazos de coco de toro ¿cualquiera de los dos primero? sí whatever you want ok ay espera el olor debe haber el olor pero viene como una casa ¿qué tal Laura? ¿cómo hace el sabor en bonga? ¿puedes hablar eh? ya como es el albinoso está muy bueno ¿el sabor en boca? ¿qué tal de ese? el sabor no tan súper sazonado como hay sitios que lo sazonan demasiado que le cambie el sabor al chicharrón se siente una carne fresca muy importante está muy bueno me encantó está caliente está muy bueno todavía le dan un toquecito nice voy a limpiar mi paladar para proceder con el siguiente mi amor se siente un sabor exquisito está muy bueno feliz porque tengo que masticar tragar como que no le distingo mucho el sabor como que se pierde no sé pero está muy bueno está muy bueno pero como con un sazoncito sí como que ese sazoncito como un chicharrón como no sé pero está bueno está bueno porque sí que pero está bueno está bueno se come está asomible pero no está al final no está al final no me gusta que suene crunchy este está como gelatinoso no se lo tiene ya oh para que eso lo echaron en el momento que estuvimos a comprar y ahora este van a decir que está loco ojo no probalo déjame coger un pedacito más chiquito porque este está bien le damos al otro pero te vamos a buscar también un pedazo chiquito para que esté igual ¿verdad? más o menos este no está tan chiquito mmm 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 están buenos los dos creo que ese está bueno creo que está mejor ok ¿cuál te gustó más? tócalo por favor en el video o sea toca ese te gustó más o sea está un poquito como sobresazonado que no se siente o sea le tapa un poquito el sabor de la carne lo que uno quiere sentir ok de los dos ¿cuál es el mejor? este ese ¿por qué? porque tiene un sabor exquisito o sea tiene su sabor sazonado en punto en un punto agradable quizás este se dio un poquito más con el sazón entonces este mantuvo su su el sabor de la carne y los sazones están por encima y se le siente y le da un toque no lo daña el sabor ¿y la textura de la carne? ¿qué tal? más suave está a pesar de que me comí un pedazote de este lo pude digerir normal o sea y juegue bien pues heavy me gustó mucho puedo seguir comiendo este tiene un toque bacano ¿sabes? ok según su paladar ¿cuál de los dos es el mejor? este tócamelo tócamelo te lo toco ok ¿por qué por qué es mejor? ahora sí ¿por qué es mejor? yo no sé este es como que tiene un picantico una cosita como como un limoncito digo yo yo no sé mucho de esto pero como un limoncito bacano ¿verdad? y la textura ¿y la textura de la carne? ¿cuál de los dos es mejor y por qué? esta porque esta está como gelatinosa esta no esta está como así así espérate porque tú ves como tú tienes como una gana de comer chicharrón así como que yo quiero un chicharrón así como que bueno este está muy bueno como que se le siente todo está suave dime algo todo como que todo ¿tú sabes de qué negocios son esos chicharrones? no yo sé que están muy buenos los dos pero no y para ti tocame con las manos ¿cuál es el mejor? este perfecto gracias es más uno me voy con este no lo tuve que pensar mucho ok tocame de nuevo con parte más tocame con ese el de la viagra para que quede claro bueno bueno perfecto pues antes que nada darle las gracias a todos ustedes por venir y participar en este video de nuestro canal ahora me toca decirle a ustedes de qué negocio era cada uno de esos chicharrones del podcast como podemos ver a su derecha ese fue chicharrón que me gustó sí a su izquierda ese fue el que me lo laic tú, creo que tuvo uno solo Vamos a darle su explicación porque... El de la derecha es el de Chancho Gusto y el de la izquierda es el de José Contreras ¡Yé! ¡Yé! Oye, yo nunca pensé que ese iba a ser de Chancho Gusto pero es más bueno Me mataron, me mataron Señores, Gabriel Pérez TV Sigan, denle like y denle para allá Ativen la campanita Gracias por invitarlo ¡Bye!